Desde marzo, desde que se declaró esta pandemia, sí, cada cual desde su casa y desde los alumnos hasta los docentes, secretarios, directivos, todos estamos trabajando desde acá. Exacto. Hoy por hoy tenemos información sobre inscripciones que van a darse desde el 18, desde el lunes. ¿En qué consisten? ¿Quiénes están convocados para esta inscripción? Bueno, para esta inscripción, y está bueno aclararlo y, bueno, que por ahí los alumnos lo tengan en cuenta, esta inscripción es para aquellos alumnos que han terminado de cursar su quinto año y aún le han quedado materias pendientes. O sea que es para completar curso. Las mesas de previos se están viendo para más adelante, pero no hay fecha todavía. Es más, para estas mesas de completar curso, abrimos la inscripción, pero la semana en que se va a hacer efectiva la toma de exámenes, todavía no nos bajaron todavía la normativa, pero bueno, ya desde supervisión nos dieron la indicación de que vayamos organizando las inscripciones y, bueno, con la nueva modalidad de examen, ¿no es cierto?, hay que organizar a los alumnos que se van a anotar, de qué manera lo van a hacer y cómo va a ser la modalidad, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser la inscripción? ¿Dónde se tienen que contactar aquellos alumnos que quieran, digamos, bueno, completar el cursado? Bueno, hay dos teléfonos que nosotros publicamos, que uno es el de la secretaria y el otro es el mío, y a partir de allí ellos llaman o se conectan vía WhatsApp y se les va a enviar una planillita de inscripción para rendir exámenes. Ahora nos vamos a manejar de esa manera, porque antes simplemente se anotaban, pero a partir de ahora lo vamos a formalizar un poquito más, ¿no es cierto?, para más, dada la situación que estamos ahora, se les va a enviar una planillita de inscripción para exámenes. Sabemos que nuestro sistema está asignado por la presencialidad, ¿no? Y nadie piensa en ir a rendir, o por lo menos nadie pensaba ir a rendir una materia desde otra lógica que no sea lo presencial. ¿Ustedes tienen alguna idea de cómo se va a hacer, si se va a hacer presencial, si se va a utilizar la virtualidad, ¿tienen alguna directiva, digamos, concreta o todavía no? Presencialidad, no, por el hecho de que hasta el momento, y sabemos que hasta un tiempito más no se puede abrir las escuelas, así que se va a optar por la modalidad a distancia, la modalidad virtual, y lo que sí se le va a pedir, que tal vez está en otros niveles, ¿no es cierto?, es con la presentación de un trabajo previo, donde sobre ese trabajo después se le va a tomar un examen. Pero lo que está bueno es que quede claro que no es un trabajo práctico, algo simple, algo sencillo, sino que es una serie de contenidos y de material en donde el alumno va a tener que hacer un recorrido de la materia que después va a rendir. O sea, después, en el momento de la virtualidad, se va a encontrar con un examen, ¿no es cierto?, donde lo van a tomar en función de lo que estudió y armó un trabajo que fue otorgado por el docente. Con un tiempo determinado también, ¿no? Con un tiempo determinado, con alguna opción tecnológica, o sea, con una cámara que puede ser del teléfono o de la computadora, ¿no es cierto?, donde se pueda visualizar la forma escrita que va haciendo el examen. En algunas instituciones se ha dado la opción oral, nosotros de eso no hemos hablado, o sea, en la modalidad de EMPA no se habló de la modalidad oral, yo creo que vamos a optar por lo escrito, lo escrito en puño y letra. Así que el alumno, ¿no es cierto?, lo va a escribir en puño y letra, y una vez terminado el examen, tomará una foto y la enviará al docente con el cual está contactado, de acuerdo a la asignatura que está rindiendo en ese momento. ¿La inscripción está abierta hasta cuándo? Por el momento está abierta, porque, te vuelvo a repetir, no tenemos la fecha precisa de la semana en que van a hacer los exámenes. A partir del lunes vamos inscribiendo, así ya los vamos organizando. Desde otorgarle, ¿no es cierto?, una fecha de inscripción, de cómo es, de, bueno, ir comentándole un poquito cómo es la modalidad, de que se contacten con el docente de la materia que van a rendir, y, bueno, y otra cosita que, bueno, por ahí quiero reiterar también es que se dirijan a los dos teléfonos que figuran, que se publican en los medios, ¿no es cierto?, y que no llamen a la escuela porque no encontraron a nadie, ¿no es cierto?, por ahí dicen llame a la escuela y en la escuela no van a encontrar a nadie. Son a los dos teléfonos que figuran ahí en los medios donde publicamos las inscripciones. Seguro. Ustedes, bueno, no están exentos como institución educativa de cómo ha atravesado esta situación de la pandemia al sistema educativo, ¿no? Y en este sentido, en el nivel específicamente para adultos, ¿qué fortalezas y qué debilidades están rescatando de lo que nos está pasando? Bueno, la debilidad, vamos a hacer pruebas de debilidades. La debilidad, ¿no es cierto?, es por ahí el poder llegar a todos los alumnos por el tema, ¿no es cierto?, comunicación. Porque uno dice hoy en día y en este siglo, a esta altura, todo el mundo tiene medios de comunicación, todos tienen celular, todos tienen internet, y bueno, y uno se encuentra con que no todos tienen todo, ¿no es cierto?, y por ahí la situación económica también juega en contra. Así que, como es, una de las cuestiones es esto de tratar de llegar a todos los alumnos. La gran fortaleza es que se llegó a todos ellos, ya sea por medio de WhatsApp, por medio de correo electrónico, por medio de Facebook, porque los profesores han tratado de ubicarlos, localizarlos y contactarse con ellos utilizando todos estos medios, y en algunas situaciones que no han sido muchas, gracias a Dios, que no han tenido nada, ni siquiera un teléfono para poder comunicarse, los docentes han buscado la manera de algún lugar donde puedan sacar una fotocopia, o hacerles llegar la copia del trabajo a realizar, o sea, esa fue una gran fortaleza, el poder llegar al alumno, el poder contactarnos con ellos, y conectarnos no solamente en la cuestión de contenido, sino en la cuestión de la situación que se estaba viviendo en todo este tiempo, ¿no es cierto?, porque no podemos dejar de lado la parte susceptible de la persona en tiempos de pandemia. Así que eso ha sido una gran fortaleza en estos tiempos.